Bueno, seguimos aquí en cuarto piso, me encuentro con Franchi Cordero, que es el chico de los palos, señores, porque los honrones de él llegan bien largos. Hola, Franchi, ¿cómo te sientes? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú qué tal? Yo me siento bien, feliz de estar aquí con ustedes y sobre todo porque ustedes están ya liderando en la tabla de posiciones. ¿Cómo se siente el equipo? ¿Cómo te sientes? ¿Recientemente fuiste operado? Háblame de eso. No, nos sentimos bien, bien que el trabajo de nosotros está dando sus frutos, ya estamos en primer lugar, esperando mantenernos ahí. Y acerca de mi lección, bueno, ya me siento 100%, ya estoy jugando defensa con el equipo y nada, aquí para aportar al equipo lo que se necesite. Franchi, hoy precisamente se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. ¿Algún mensaje que puedas tú enviarle a la ciudadanía? No, sí, que ya basta ya de violencia, de género pues. Hace poco me sumé a una campaña que tiene Unidas por la Paz, titulara Ponchemos la Violencia y realmente estoy bien metido en eso, subiendo, apoyando en las redes y de verdad que ya basta, ya no queremos una más. Muy bien, Franchi, tú eres muy, tienes muchos seguidores y tengo uno aquí que me está mirando también, que es uno de tus fans. Háblame desde que te levantas, ¿cuál es tu rutina? No, primeramente después de bañarme y todo ese tipo de cosas. Paso que el desayuno, ya sí tengo que ir al gimnasio, pues voy al gimnasio y ya solo nada más ir al play. Ah, si tú me preguntas fuera del terreno pues, fuera de la temporada. No, yo soy un tipo muy familiar, me la paso mucho tiempo con la familia y con los amigos, jugando un poquito de dominó y nada, compartiendo. Es mi día a día, jugo a PlayStation también alguna vez. Eliana, tú sabías que él es el matón de los escogidos, ¿por qué que te dicen el matón? No, ese joven no me lo puso mi entrenador, que está aquí atrás. Y era porque tú sabes que uno mata la liga de vez en cuando y nada, se me pegó eso, ese FAO, como dicen. Te dejo porque tenía curiosidad con esa pregunta. Para los jóvenes que te sigan, ¿algún mensaje de cómo ellos también pueden llegar a ser estrellas como tú? No, lo primero es nunca descuidar el estudio. Cuando yo estaba entrenando antes de firmar piloto profesional, esa fue la condición de mi mamá, de que tenía que terminar el bachillerato primero y luego firmar. Y así lo hice y Dios me bendijo con eso y lo conseguí. Te gusta jugar dominó. Entonces, para acompañar ese jueguito, ¿cuál es la bebida de tu preferencia? No, un vinito de eso de la fuerza, que caen bien, para el calorcito, bien. ¿Y cuál es la música que te mueve? No, yo a mí me gustan mucho los años durados del merengue, esos merenguitos me gustan. Ya eso de música urbana, un poquito más para la agulla y eso, no tengo el medio, pero me gustan mucho los merengues. ¿Algún clásico que te venga a la mente, que tú me puedas cantar? No, de la fotografía. Y aún recuerdo el árbol donde yo te besé. Gracias, Franchi. Le auguramos muchos éxitos y que sigan para adelante. Gracias a ti, gracias por la entrevista.